Y esta noche tenemos, antes de conocer al siguiente invitado musical, tenemos un premio muy especial. Este premio especial es para una persona que tiene una amplia trayectoria como speaker, como conferencista, ha hecho giras a nivel nacional, a nivel internacional, es representante internacional del Club UNESCO, desde Grecia también ha trabajado con líderes no solamente en el área política, sino también educativa, incluso artística. Y esta noche queremos entregar este premio especial a Oliver Ruiz. Vamos a darle un fuerte aplauso a Oliver. Híjole, es un honor, una gran alegría. Ha sido un día lleno de emociones, de cosas increíbles. Y este premio, pues son, yo empecé en el 2010 en Matamoros, Maulipas, una gira del miedo. Se hicieron, pues llegaron los nombramientos, estuve en radio, en televisión. Ha sido una trayectoria que a veces provoca envidia, celos, la gente no lo entiende. Y saben, lo más importante es que a través de la faceta y de las áreas que puedas servir a Dios con tu talento, con tus dones, lo más importante es siempre darle la gloria a Él. Sí. Y si vas a dar un aplauso, dale a tuerte. Porque el único que es digno de reconocer, de agradecer y que su misericordia es una camión, es gracias a Dios. Y este premio se lo dedico a Él por el milagro que hizo de la salud de mi madre en sus riñones. Que aquí me acompaña, que está conmigo. Ese testimonio me ha hecho implementar mi fe, comprometerme más, limpiar mi área de mi vida para poderle ser más útil. Gracias, Mike. Que Dios te bendiga. Gracias por ser ese amigo, ese hermano y por haber visto la trayectoria de tu humilde servidor y amigo. Gracias a todos ustedes. Gracias a los monstruos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y recuerden esto, siempre, siempre, sin importar lo que suceda, las situaciones que vivas, lo que enfrentes y lo que estés batallando, siempre firme, siempre fuerte, siempre seguro. Porque el que va a tu diestra y el que está contigo y Él te ha dicho, no temas porque yo estoy contigo, es Dios. Y Él ha prometido que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Y Él te ama tal como a ellos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, don José Luis Echobox. Gracias, Soliderio. De hecho, quiero comentarles que Oliver es un gran amigo del alcalde de Atizapán de Zaragoza. Aquí donde estamos, en el teatro que es el municipio de Atizapán, gracias Oliver, fue una pieza que lave también, en todo lo que se ha trabajado. Invitamos al alcalde también. Usted no puede estar con nosotros. Pero la verdad es que Atizapán ha sido un municipio que ha abierto las puertas impresionante para el tema de la cultura, promocionar las artes, la música, la música dependiente también. Le damos un aplauso ahí a los carnes. A Luis Echobox, le mandamos un gran abrazo. Y quiero cederle una vez más la palabra a Oliver, porque va a ser un premio especial. Bueno, pues, gracias, Mike, por la confianza depositada para hacer la gestión para que hoy ustedes puedan estar aquí. El alcalde, Pedro Rodríguez Villegas, es un amigo, me lo dijo Mike, se los ruego rápido. Él fue el primero que creyó en mí aquí en Atizapán. Y gracias a él se hizo la primera presentación donde se dio el mensaje directo con amor y con fe y con todo de que Dios existe, es vivo y que murió por nosotros. Y el alcalde nos ha dado todas las facilidades para este gran evento. Yo espero que se sientan muy a gusto, muy contentos, porque gracias a que él es una persona incluyente y a favor de la sociedad, y que da la oportunidad para llevar a cabo todos estos eventos, este Monster Music Awards creo que nunca se nos va a olvidar. Y bueno, el día de hoy, hay muchas cosas, pero voy a ser como muy específico. Yo he ofrecido, para la gloria de Dios, un organismo en donde aquí me dieron el nombramiento. Doce veces se ha llenado este teatro. Y una de ellas me dio un nombramiento de Internacional Accionar, es un organismo a nivel internacional, fundado por Ioannis Maronitis, presidente del Club Unesco de Pirao San Luis Langresi, secretario general de la Unesco de Grecia de Lénica. Es el único griego que representa a su país ante la ONU en la Agenda 2030. Y él me nombró presidente internacional y director de asuntos internacionales y miembro honorable del Club Unesco de Grecia. Entonces, en el grupo tenemos, estamos todos los presidentes, pero todos saben que en México tenemos un emblema institucional que otorgamos a lo mejor de la sociedad, a lo más destacado y son unas placas que traen los logotipos y el día de hoy queremos hacer entrega al primer cristiano que va a recibir esta placa. Y esta placa es especialmente para un productor conferencista, sea un manager mexicano. Por eso destacada, trayectoria, profesionalismo, personalidades internacionales, valoramos, respaldamos y reconocemos su esfuerzo, dedicación, esmero, pasión, lucha, constancia, determinación y entrega para lograr ser ejemplo con su noble labor, dejando huella en su entorno social con las actividades que desempeña con gran impacto. Reconociendo a lo mejor de México y del mundo, otorga a Ioannis Manoitis, la persona que le dije, George Tuscalis, que es un mega personaje que nos ha dado mucha difusión en CNE de Grecia, Hugo Ojeda, Michelle Micó, Margarita, y viene aquí una leyenda que dice que Interacción Nacional, Educación, Arte, Cultura, Capacitación y Proyectos Especiales, Oficina de Enlace Internacional de México, y el día de hoy le otorgamos y tenemos el honor de reconocer a Mike J. ¡Bravo! Esta es la placa de los organismos, este es el emblema, un diseño 100% mexicano, un reconocimiento 100% de fines de lucro que otorgamos a lo mejor de la sociedad, y hoy se lo hicimos dar a Mike. ¡Bravo! El otro, la otra placa es de su corazón, mi corazón hacia él, y su destacada e importante trayectoria a favor de la producción artística musical, distinguido por su gran calidad humana, profesionalismo, dedicación, esmero, pasión, esfuerzo, constancia, responsabilidad, valores y actitud, y ejemplo ante la sociedad con su nobre labor y desempeño, reconocido a lo mejor en México, otorga a su amigo Oliver Ruiz, ven en todos los cargos, logotipos, páginas oficiales y demás, y hoy otorgamos esta segunda placa. Y pues manda saludos el presidente, los organismos, y Mike de verdad, ayer estuvimos hasta las dos y media aquí. Y Mike es una persona con corazón, con gran esfuerzo, y siempre el precio del éxito va a ser la infamación, el chisme y la envidia, pero algo que yo admiro de él es que sigue hacia adelante, dando oportunidades. Si no fuese por él, y gracias a Dios por su vida, ninguno de nosotros estaríamos el día de hoy glorificando, exaltando, compartiendo un talento, compartiendo algo grande que ha pasado en nuestra vida, un gran esfuerzo, por eso es digno de reconocer, y un gran ejemplo, que sigue siempre hacia adelante, y que ha creído en sus sueños, y que cada año este evento crece y crece, y además, algo bien importante, los Monsters fueron socialmente responsables, en agradecimiento a las facilidades que se recibieron para el teatro, donó unas sillas de rueda, a través de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Municipal, para beneficiar y ayudar a quienes más lo necesitan, una silla de ruedas no es barata. Y los Monsters hicieron posible. Gracias, Oliver, y gracias al municipio por todas las facilidades, gracias al desarrollo social. ¿Y qué les parece si terminamos? Gracias. Gracias.